Ahora si señores, comenzamos El último gameplay ya Vamos directo a matar al desgraciado de Fontaine o como chingado se llame Vamos a utilizar primeramente contra él lo más Like Primera, hay que chuparle la vida cuatro veces Ya llevamos una Ven acá hijo de perro Ala, si me bajó de vida Pero haría que estaba yo saludable No hay que No hay que No hay que, como se llama Confiarnos de ese cabrón ¿Será que el gel eléctrico le haga más? Ah, mira nada más Qué belleza de daño le hace Y ni siquiera se está moviendo, se está moviendo demasiado raro Diría yo Ya ni vibra el control ¡Ciudios! ¡Se gastó! ¿A dónde vas? 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 Quédate ahí quietecito, quietecito Quietecito, quietecito ¿A dónde vas mi chavo? Véngase para acá Vamos a chuparle un poquito más de vida Se va a volver Si eres de hielo ¿Será que te hace daño el fuego? Oh Espérate Ni una vez Pirate automático ¡Échame la mano! Puta madre Se gasta el pinche Adán Rápido Consumo un chingo de Adán Te quiero piratear, cabrón Verga ¿Vas a utilizar esa madre o no? Esta madre no le está haciendo nada de daño, ¿verdad? Pues así que digamos un daño Impresionante Tampoco Uy, 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 uy No, otra vez es el eléctrico Santa madre asesina El eléctrico es lo más cabrón contra este güey Y me va a hacer falta un poquito más de punición Ok, el explosivo también es la mamada Nada más tenemos banco genético Híjole, nada más tenemos banco genético Y la salud está hasta del otro lado ¡Ah, maldita sea! Tengo que ir tras de él Puta, yo pendejeando ya ¡Chúpale, chúpale, chúpale! Por poco y se me escapa ¿Qué es para acá, cabrón? Estos cabrones, ve No me perdonan ni una Perdóname la vida, mi rey Esto te va a morir, cabrón Puta madre ¡Listo! Vamos por el último, vamos por el último Me vale más de los que hay allá De una vez, señores Hemos terminado esta gran aventura con Bioshock Ya todo se fue a la chingada Ya podemos quedarnos aquí tranquilamente Observando el final del juego Yo creo que el final más culero Porque me fui en chinga Eso, cabrones Mátalos a los cabrones Mátalos Ve las hijas de la chingada Cómo matan a ese cabrón Por eso las adoro Por eso adoro a esas pinches chamoquitas Te lo han ofrecido todo, ¿no? Y a cambio Les has dado lo que cabía esperar de ti Brutalidad Tomaste lo que quisiste Todo el hada Todo el poder Y Raptor tembló Pero al final Ni siquiera Raptor te bastó A tu padre le aterraba Que el mundo Tratara de robar los secretos De su ciudad Pero tú no Pues ahora tú has robado Los terribles secretos del mundo Bueno, señores Así termina Esta última aventura Aquí con Bioshock 2 Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Pero no antes Sin decirles Gracias por haber visto Este Este gameplay Si les ha gustado Denle like Compartan Suscríbanse Y Bueno Ahorita sí Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Salesaz ¡Gracias!